¿Qué creen? Estamos de vuelta. Sí, y vamos a hablar del gabinete de Claudia Sheinbaum. Bueno, de lo que está hasta el día de hoy, el gabinete de Claudia Sheinbaum. Así que, no se despeguen, está interesante. Quédense con nosotros. Esto es Ecléctico Radio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Polaca Loca. Aquí, por Ecléctico Radio. Bienvenidos. Antes que nada, una disculpa. Porque no habíamos subido material estas dos semanas. Los que siguen el canal saben que soy profesor. Y, bueno, estas dos semanas, para mí, fueron semanas de calificación. Y de entrega de promedios, y entrega de actas, etc. Entonces, la verdad, se me complicó un poco. Otra razón, obviamente, es que estaba esperando el anuncio del gabinete. Y, por ahí, otro video que tengo, que es el siguiente audio que van a escuchar. Que todavía no lo había como amarrado bien. Este, ya lo tengo. Es el siguiente audio que van a escuchar, el siguiente video que van a ver aquí en YouTube. Para que, este, lo comenten mucho. Y agradecerles a nuestros 61 suscriptores. Y a todos los que han visto los videos de La Cruda Electoral. Y los que lo comentaron, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, es padrísimo saber que están ahí, que lo escuchan, que interactúan, que comentan. Y traté de darles respuestas a la mayoría. Si por ahí alguien le faltó una disculpa, me ponen en este video. Oye, a mí no me contestaste. Y yo me regreso y contesto. La idea es que haya esta interacción entre la gente que estamos en Ecléctico. Y ustedes, quienes son los que nos escuchan. Entonces, pues espero que para diciembre, para final de año, tengamos 100 suscriptores. Ojalá tengamos ya los primeros 100. Sería maravilloso. Entonces, para que ya saben, ¿no? Nos recomienden. Hubo comentarios muy importantes. Hubo comentarios muy puntuales. Y repito, muchísimas gracias a todos los que se han dado el tiempo de comentarnos. Y espero que las respuestas que les di les hayan gustado, les hayan parecido bien. Y si no, pues también déjenlo ahí. Es importante para saber que aunque no pensemos igual a lo mejor, sí podemos tener esta charla, tener esta interacción, tener esta comunicación. Y en el marco del respeto y del entendimiento mutuo. Que eso para mí es lo más importante. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. A ver, el día que estoy grabando esto es 4 de julio. Un saludo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Que tenemos por ahí algunos, varios que nos escuchan en Estados Unidos. Según las estadísticas de YouTube. Un saludo porque fue el día de la independencia de los Estados Unidos. Feliz 4 de julio. Y hoy 4 de julio presentó Claudia Sheinbaum. Ya la mayor parte de su gabinete. Ya había presentado a los primeros seis. Bueno, el primero ya sabemos, Rogelio Ramírez. Que lo presenta como secretario de Hacienda. Hacía la continuación del secretario de Hacienda. Porque era una manera como de calmar a los inversionistas. Que habían empezado a tener problemas en la bolsa. Empezó a caer. El dólar empezó a subir. Entonces como para calmarlos. Por ahí hubo sus detalles. Ya saben. No fue lo más conveniente. Hubo pifias. Como lo de la conferencia que no fue conferencia. Que después fue una llamada. Que duró 4, 5, 6, 7 minutos. Errores que bueno. Parecieran de novato. Que no deberían de ser. Pero bueno. Están ahí. Y para mí el gabinete está dividido en tres partes. La primera. Es la parte de los acuerdos políticos. ¿No? Con López Obrador. A quienes va poniendo ahí. La segunda. Es la gente cercana a Claudia Sheinbaum. Gente que va poniendo en ciertas posiciones. Que para ella son cercanas. Y los demás. Que son como esta parte de traer a gente. Que de alguna manera la apoyó. No directamente en campañas. Pero que ha estado ahí cercana a ella de alguna manera. Y a su campaña. Y a su trayectoria. Entonces. Cuestión política. Acuerdos con López Obrador. Colaboradores cercanos. Y la gente de apoyo. La gente que la ha apoyado. Para mí esos son los tres. Como los tres grandes grupos. En los que se divide este gabinete. En la cuestión política. Rogelio Ramírez. Obviamente. Marcelo Ebran en economía. Juan Ramón de la Fuerte en relaciones exteriores. Alicia Bárcena en medio ambiente. Raquel Buenrostro en función pública. Rosa Isela en gobernación. Que para mí es. Uno de los peores nombramientos que pudo haber hecho. Pero eso es totalmente impuesto por López Obrador. Y Mario Delgado. Mario Delgado. Que también es impuesto por López Obrador. Porque está cercano. Es el presidente del partido. Y bueno. Tenían que darle un hueso. Y le dan educación. En esa parte. Ya hablaremos de él. Y también en esa parte del rollo político. Entra de alguna manera. A Ariadna Montiel. Que se mantiene en bienestar. De los cercanos. Obviamente. Bueno. Pues está Ernestina Godoy. Luz Helena González. Y Omar García Harfush. Esos son como los colaboradores cercanos. A Claudia Sheinbaum. Son Ernestina Godoy. En la consejería jurídica. Luz Helena González. En energía. Y García Harfush. En seguridad pública. Con la gente que la apoya. Pues está. Julio Verdaguer. En agricultura. David Kirchenovich. En salud. Rosaura Ruiz. En ciencia. Etna Elena Vega. En desarrollo territorial. Y José Antonio Esteban. En comunicaciones y transportes. Esos son hasta ahorita. Los nombramientos. Falta. Repito. Cultura. Turismo. Trabajo. Secretaría de Defensa Nacional. Y Secretaría de Marina. Que esos también van a ser importantes. Sobre todo. Los tres últimos. Trabajo. Defensa Nacional y Marina. Vamos a ver. Qué fichas van a poner. No se ha dicho mucho. De esta parte. Yo presiento. Que por ejemplo. El trabajo. A lo mejor va a seguir. La que es ahora. Secretaría de Gobernación. Luisa María Alcalde. Y va a ser importante. Que los dos. Bueno. El general. Y el almirante. Que van a ser. Los secretarios de Defensa. Y de Marina. ¿Por qué lo dividí así? ¿O por qué para mí. Está dividido así? Porque obviamente. López Obrador. No quiere perder el control. De lo que ya hizo. López Obrador. No está dejándole. La vara abierta. A Claudia Sheinbaum. Si no le está coartando. El rumbo que debe de seguir. Repito. Rogelio Ramírez. Seguramente era para. A callar a los inversionistas. No funcionó. Marcelo Ebrard. En economía. Que fue como el pago. Este. A su dignidad. Yo diría que es el pago a su dignidad. Con declaraciones bastante frustrantes. Vamos a ir a. Acerca a México. En el mundo. Y vamos a recorrer. Pues no. O sea. No sé si la vaya a querer pasar viajando el señor. Pero no creo que sea. Adecuado. Que estuviera en economía. No creo que estuviera adecuado. Ni en el gabinete. Juan Ramón de la Fuente. Que ha sido. Apoyado. Muchas veces. A López Obrador. En relaciones exteriores. Estuvo como embajador de México. Ante la ONU. Y eso le da. Pues. Credenciales. Pero. Es como para. Decirle. A Claudia Sheinbaum. Él es el que se va a encargar. Quien gane las elecciones en Estados Unidos. Él es el que se va a encargar de. De tener este trato. ¿No? Con. Ya sea. Trump. Biden. O si quitan a Biden. Con quien quede. En el caso de Ariadna Montiel. En bienestar. Pues es alguien muy. Muy apegada a López Obrador. Está ahí. Tiene que seguir con sus programas sociales. López Obrador. Y entonces. ¿Qué pasa? Pues no quiere que ponga. Ella. Claudia Sheinbaum. A alguien que pueda. No obedecerle. A López Obrador. Rosa y Cela. En gobernación. Repito. Para mí. Es el peor. De los. De los nombramientos. Totalmente. Sumisa. A López Obrador. Digo. Recordarán. Aquella escena. Donde. La garra de la cabeza. Así como si fuera una mascota. Una niña. No. Realmente. Apenante. Para la. Para la señora Rosa y Cela. Pero bueno. Necesita. Repito. El control. López Obrador. Entonces. Es que mejor que poner en gobernación a alguien. Que mantenga a Claudia Sheinbaum. A raya. No sé. Como de. Amenaza. Tú te sales del guacal. Y yo le llamo. A López Obrador. No. Es la imagen. Y bueno. En pago político. Pues a Mario Delgado. No. Que también. Va a estar ahí. Pegado. A Claudia Sheinbaum. Una educación. También para ver esta parte de. Que su proyecto de la nueva escuela mexicana. Siga. Siga dando frutos. Eh. O no frutos. Yo que estoy en este ramo. Eh. Mario Delgado. Ya había sido secretario de educación en la Ciudad de México. Con Marcelo Ebrard. De hecho le. Le creó esa como. Como función. No. En la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Y bueno. Duró muy poco. Por ahí hubo. Acusaciones de desvíos. Y bueno. Todo lo que sabemos que se le ha acusado a Mario Delgado. Y de los cercanos. Bueno. Pues obviamente. Ernestina Godoy. Necesita a alguien ahí. Que le haga contrapeso a Rosa Isela. Entonces. Eh. La va a tener ahí. Para que. Ella y Omar García. Dejar Fush en seguridad. Eh. De alguna manera. Puedan. Tener. El control. ¿No? De todo lo que. Todo lo que quieran hacer los demás. Y que sea como el contrapeso dentro del gabinete. A la gente que mandó López Obrador. Eso es lo que yo veo. En este. En este gabinete. Los demás. Repito. Son. Gente que. Bueno. Alicia Bárcena. Que ya estuvo. En. En. Como embajadora. Ahora está en. En. Medio ambiente. Ella estuvo. En la Cepal. Si no me equivoco. En la Cepal. En el área de medio ambiente. Es alguien que conoce. Que sabe. Pero sabemos que es muy allegada. López Obrador. Y Raquel Buenrostro. Que si no me equivoco. Fue la que. Creo que había. Fue la que paró un avión. ¿No? Y si no es ella. Este. A lo mejor. Lo estoy confundiendo. Perdón. Pero creo que ella fue. La que llegó. Creo que en Crocs. ¿No? O sea. Bueno. Repito. Los demás. Son como para. Son gente que le está. Pues. Dando como esta parte de. Tú me apoyaste. Desde fuera. Tú. Tú necesitas. ¿No? Estar. Aquí. Para que yo cubra. Con esta parte de la gente. Que me apoyó. Por fuera. De la campaña. Ya iremos viendo. Más adelante. Los perfiles. De. Cada uno. Esperaremos. Al próximo. Nombramiento. Que se está dando. Los jueves. Yo creo que el próximo jueves. El jueves 11. De julio. Estaremos viendo. Lo que falta del gabinete. Si no es que lo dan antes. Y bueno. Ya haremos un video. Ya más. Más a detalle. O varios videos. Más a detalle. De cada uno. De los secretarios. O del gabinete. Principal. Porque todavía vienen. Los nombrantes del gabinete. Ampliado. Veremos si sigue. En el Issste. La hermana. De la otra señorita. Alcalde. La hermana. Del secretario de gobernación. Quien se va a quedar. En el IMSS. Si va a seguir. Su Robledo. Ya veremos. El gabinete ampliado. Pero bueno. Esperemos estos cinco nombres. Que faltan. Repito. Para mí. Son tres divisiones claras. La cuestión política. La cuestión de colaboradores cercanos. Y la cuestión de. Acomodar a la gente. Que necesitaba. Que la apoyó. Yo diría algo así. Como un tipo de pago de favores. Veremos. Como se presenta. Sigue habiendo. Cosas que no. No agradan. Pero. Hay gente que dice. Que hay que dar el beneficio de la duda. Claudia Sheinbaum. Yo no sé. Que tanto. Le demos el beneficio de la duda. Para mí. Rogelio Ramírez. Estará un año o dos. Y se va a ir. No creo que Marcelo. Dura en economía. Yo creo que en un par de años. Antes de las siguientes elecciones. Va a haber cambio. Yo creo que los que van a durar. Serán en Rastina Godoy. Posiblemente. García Harfush. No creo que Rosselli. Se la dure mucho. Tampoco. Por ahí. Iremos viendo. Y que en un momento dado. Ya que se desmarque. De López Obrador. Si es que lo hace. Claudia Sheinbaum. Pues entonces. Adriana Montien. Saldada. De la Secretaría del Bienestar. Y llegará alguien más cercano. A Claudia Sheinbaum. Para manejar esto. De los programas sociales. Pero bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Y esto. Esperemos al siguiente jueves. Al jueves 11. Veamos. Lo que falta del gabinete. Y entonces. Ya haremos. Repito. Uno. O varios videos. Sobre cada uno. De los integrantes. De este. Gabinete. De gobierno. De Claudia Sheinbaum. Para el 2024. 2030. Ya saben. Síganos. Compartan. Comenten. Denle like. Que ahí dijeron. Se me olvidó. No. Sigan a José Ochoa. Están ahí abajo. En la descripción. Sus redes sociales. Síganlo. Esto fue. La Polaca Loca. Aquí. Por Ecléctico Radio. Hasta la próxima. Esto fue. Ecléctico Radio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.